Vale chavales, antes de empezar con el vídeo os quería decir que actualmente estamos haciendo un sorteo de una cuenta chetada con varias skins exclusivas Así que si quieres participar en el sorteo de esta cuenta chetada nada más que tienes que estar suscrito al canal y darle a la campanita Con solo eso ya estás participando en el sorteo Gente vayan a la tienda de objetos y pongan mi código Fordiki en la tienda de Fortnite De esa forma estarías apoyando muchísimo al canal y si además envías una foto al Discord o que tienes mi código puesto o que compras algo te lo agradeceré Muy buenas chavales, bienvenidos a nuevo canal, bienvenidos chicos a un nuevo video de Fortnite y hoy os voy a traer el nuevo Poblado Picado Que ha sido reemplazado por Neopicados que por si no sabéis había un rayo gigante en Neopicados que iba a originar Poblado Picado Así que chavales también quería recalcar que muchísimas gracias a Kilian Huevón por comprar con mi código Gracias por comprar Pase Batalla por cierto Y chavales, que iba a deciros que hacía tiempo que no subía videos pero porque no tenía ganas, por menos me ponen las privadas Bueno pues eso, suscribiros para más y denle ahí a la campanita para estar atentos a todos Así que comience el video Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!